a ver empezamos descargando el instalador de google chrome usando wg get para esto después de ello vamos a encontrar un nuevo fichero en el sistema el google chrome stable current md64.dev que vemos acá el mismo que vamos a instalar usando dpkg con la opción i de install esto va a hacer que este archivo se instale en el sistema y para que podamos usar google chrome correctamente después de todo este proceso ya tenemos instalado google chrome en nuestro sistema operativo gene ulimus ahora vamos a verificarlo aquí en el panel de aplicaciones tenemos ahí google chrome ejecutamos esperamos que cargue un momento y ya está nos pregunta si quiere ser nuestro navegador por defecto le damos ok está bien y esto es todo lo agregamos a favoritos ya tenemos google chrome instalado en nuestro sistema operativo gene ulimus otra de las cosas importantes es el diablo per tools google chrome tiene una barra de desarrolladores que nos permite ejecutar javascript manipular la página y todo vamos a modificar el tema a modo dark el cual nos permite visualizar tonos oscuros en este en esta consola podemos ejecutar javascript bueno por el lado del programa por el lado de los tutoriales es todo señores muchas gracias por su tiempo y les recomiendo darle me gusta y compartirlo con sus amigos de esta manera voy a poder seguir subiendo material de este tipo tengo varias ideas en mente así que por favor ayudenme a seguir creciendo compartiendo el vídeo comentando dando el me gustito muchas gracias por su tiempo hasta luego